Hola amigos de Multimedia GDL, yo soy Renata May y adivinen dónde estoy. Estoy exactamente afuera del auditorio donde la escritora española de literatura romántica para jóvenes y adultos Alice Kellen se presentó para una firma de autógrafos con cientos de sus fans que vienen emocionadas. Acompáñenme a ver esto. Los libros son como las botellas en el mar, llevan un mensaje que viaja a otros lugares que no imaginas, mencionó la escritora. Un auditorio sonriente y entusiasta. Te amamos Kelly, gritaron sus fans. Alice nos compartió de dónde surge su nombre que proviene del libro Alice en Wonderland, ya que ella quería tomar la batuta para escribir sus propias historias. Además nos compartió un poco de los libros que la marcaron como escritora, comentando que es como un tejido de vida, como una red y que autores como José Luis San Pedro, libros como El Principito y Harry Potter, fueron uno de los más significativos con los que sus fans sin duda se identificaron. Kellen comentó que cuando lees un libro y después de un tiempo lo vuelves a leer, descubres cosas que en su momento no habías considerado porque influye la etapa de tu vida. En el evento, sea sincero, tras mencionar que ha sido un año intenso y pesado por su gira en Centroamérica, pero sin duda una de las mejores experiencias con sus lectores, porque te mueven las historias que conoces por más pequeñas que sean. Declaró que es importante cómo sus libros pueden dejar un impacto en la cotidianidad cada persona y el conectar a través de las letras y los libros pese a la distancia. La literatura en su vida pide poco, solo tiempo a cambio de mucho. A veces te sirve como espejo, me ha dado todo. Además de declarar que, fijarme en los detalles, soy quien soy ahora mismo por la literatura. Además, nos expolió un poquito de su próximo proyecto que se caracteriza por el afecto. Los amores, pero con una tonalidad distinta, seguido de aplausos. Y esto fue todo, pero sin duda nos llevamos una gran experiencia, porque las fans, muy felices y emocionadas, nos compartieron esa emoción también a nosotros, que sin duda fue maravilloso compartir, porque fueron los 10 años de que Alice Kellen cumple como escritora. Nos vemos en la próxima. Yo soy Renata May con imágenes de Raúl Soto.